Música Hoy el programa Diálogo sin Fronteras recibe la profesora Melissa Salerno. Bienvenida profesora. Muchas gracias Pedro por haberme invitado, es un gusto estar acá. La profesora Salerno es argentina, ha estudiado en la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, que es el Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina y trabaja también en un ámbito internacional, colabora aquí con nuestro laboratorio de arqueología pública de Unicamp hace ya bastante tiempo y es una investigadora con diferentes temas, pero un tema en particular que es muy importante, que es el tema de la arqueología de la represión y la resistencia y se refiere a las dictaduras latinoamericanas. Entonces, este tema profesora es poco conocido de la gente porque muchas veces la gente piensa en arqueología como algo del pasado lejano, no como algo que puede decir alguna cosa sobre unas cosas recientes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo este campo de investigación, la arqueología de la represión y de la resistencia, se desarrolló en la disciplina? En realidad, hay que remontarse a la vuelta de las democracias en la región. Creo que entre estos retornos a la democracia, el caso de la Argentina fue importante porque fue uno de los primeros lugares donde se empezaron a desarrollar trabajos con una participación sólida de arqueólogos, sobre todo en la búsqueda y la identificación de los desaparecidos detenidos políticos de las dictaduras. Este habría sido el primer campo de inserción de los arqueólogos en la temática y por los resultados que habría tenido y el impacto importante a nivel social, sobre todo entre las familias y la gran difusión que tuvo en los medios de comunicación, creo que ayudó a que el trabajo de los arqueólogos que participaban pudiera ser conocido por una audiencia más amplia. Sin embargo, es cierto también que no todo el mundo vincula la labor de los antropólogos forenses con la disciplina arqueológica y que por momentos existe la sensación de que son cosas que corren por separado, que van por distintos caminos, cuando en realidad el diálogo es intensísimo. Si bien la antropología forense toma herramientas de otras disciplinas, como la antropología biológica, la criminalística, etc., sus técnicas para la recuperación de los cuerpos y parte del análisis también de los esqueletos mismos, proviene de la arqueología y los profesionales que trabajan en el campo, muchos de ellos habrían formado parte del alumnado de arqueología de las universidades latinoamericanas. Porque hay una diferencia entre, digamos, la antropología forense, que está basada en un ámbito, digamos, de antropología física, de identificación de huesos y otras, digamos, características físicas del individuo, y la arqueología de la represión, que puede tratar, por ejemplo, de edificios que fueron ocupados para la represión u otros aspectos de la cultura material asociada a dictaduras o a resistencia a la dictadura. Así que son dos cosas que tienen una intersección, pero que no son exactamente la misma, en el sentido que la arqueología de la represión, teóricamente al menos, puede ser mucho más amplia. Sí, totalmente. Yo lo que estaba haciendo referencia recién era a una primera fase de los estudios, que no es que cesó, no es que terminó, sino que prosigue hasta el día de hoy, que comenzó desarrollándose en la década de los 80, mediados de la década de los 80, en el caso de la Argentina, y en el caso también de la Argentina, para alrededor del 2000 aproximadamente, comenzaron a ponerse en marcha otro tipo de estudios, sobre todo analizando la materialidad de los lugares que habrían actuado como centros de detención, centros de represión de las personas. Esto abrió otras posibilidades de análisis, que quizás sean las que no son tan conocidas por parte de un público amplio, aunque los arqueólogos en estos centros de detención, por ejemplo, trabajaron de manera muy estrecha con los familiares, la comunidad vecinal, barrial de los alrededores, pero no siempre ha tenido el mismo grado de difusión. Estos estudios se presentan en algún sentido como novedosos dentro de este ámbito, porque implicaban hacer otro abordaje que no estuviera tan ligado solamente con los aspectos técnicos de la excavación, identificación y descripción de los hallazgos, sino también con cuestiones interpretativas sobre lo que habría sido la dinámica represiva. Mientras los trabajos de la antropología forense ponían el eje, sobre todo en las víctimas, ahora también se pone el eje en la dinámica represiva, y en el accionar también sistemático de estos victimarios, que serían los grupos militares que habrían detenido a las personas, en estos contextos latinoamericanos. La profesora Salerno ha compilado junto con otros un libro ya bastante importante sobre la cuestión de América Latina en este contexto de la represión. Entonces yo preguntaría, profesora Salerno, ¿cómo se desarrolló eso en diferentes países? Porque empezó en Argentina por una cuestión incluso política del final de la dictadura de 83, 84, pero en otros países la cosa fue más lenta. Entonces, por favor, un panorama de cómo esto caminó en otros sitios de América. En otros lugares. Sí, bueno, el escenario es bastante diverso. O sea, obviamente los trabajos cumplen en casi todos los contextos con estas dos orientaciones, ¿no? Búsqueda de los restos complementados con otros tipos de análisis. Ahora, hay que analizar cada contexto en particular, porque, por ejemplo, en el caso argentino, esto estuvo alimentado por los juicios a las juntas militares, y este tipo de procesos no se ha llevado adelante en otros países. Consideremos, por ejemplo, el caso de Brasil, también tenemos el caso de Uruguay, el caso de Chile, etc. Son distintos planteos, distintas situaciones. Con lo cual, la búsqueda de los desaparecidos también se desarrolla en otro contexto. Por ejemplo, no con la necesidad de presentar pruebas de delito para la justicia, sino, sobre todo, para cumplir con las necesidades de esos familiares que los están buscando. De cualquier manera, creo yo que en la mayor parte de los países lo que ha ganado o ha copado el escenario han sido estos trabajos en antropología forense. Mientras que estos otros estudios sobre la materialidad han tenido un lugar todavía menor, aunque están comenzando a desarrollarse. Me parece que se necesitan varias herramientas para que ello suceda. Por ejemplo, gran parte de los centros de detención han funcionado en lugares de las mismas fuerzas militares y algunos de ellos todavía están en funcionamiento. Si no existen leyes de expropiación facilitadas por los gobiernos de turno, para eso ese tipo de trabajos simplemente no se lleva adelante o tiene dificultades. Sí, porque justamente diferentes países han establecido las comisiones de la verdad, algunos muy tardíamente, como el caso de Brasil, e incluso con investigación arqueológica de antropología física. Pero también en otros contextos, justamente como Brasil y también diría Chile, hubo una, digamos, la gente se mantuvo en el poder, los que habían trabajado con los militares. Lo que significa que hubo mucho más atención, ahora hay mucho más atención, aspectos más soft, menos difíciles, que de la identificación de desaparecidos, como entonces los centros de detención, más fácil, una cosa menos políticamente difícil. Entonces, en este caso, yo preguntaría si hay diferencias aquí en el cono sur, que son los más conocidos y evidentes, pero hay otros sitios también, entonces la pregunta, en el restante del continente, que son un continente con diferencias tan grandes, entre países con guerrilla, países con un partido como México, un partido que se quedó, no era una dictadura. Entonces, son muchas situaciones. Entonces, yo preguntaría a la profesora, esto de los retos de trabajar con un tema, que en algunos casos es más claro, es decir, Argentina me parece una cosa más clara, porque hubo rupturas, pero en los otros toda la cosa está mucho más matizada. Sí, yo creo que tiene que ver también con decisiones políticas. O sea, la constitución del campo de estas arqueologías de la represión y la resistencia, las dictaduras en general, necesitan pensarse desde varios aspectos. En primer lugar, el escenario político que se esté viviendo, las líneas de continuidad o de ruptura, como decías vos, con ese pasado, pero también el escenario académico, que no puede pensarse como aislado de ese escenario político. Entonces, para que efectivamente se produzca un movimiento en este sentido de estas arqueologías de la represión, también es necesario ciertos tipos de posicionamientos por parte de los investigadores. Siempre uno dice que en estas arqueologías más postmodernas está claro el compromiso político, social, la subjetividad, pero hay que ver hasta qué punto se terminan haciendo carne entre los investigadores, hasta qué punto tienen lugar como para que se puedan llegar a desarrollar este tipo de temas. Y otra cosa que... O sea, en qué medida la academia se compromete... Y también acepta esto como un tema de investigación científico, que sería más neutro, porque la ciencia es una ciencia, investigar los cazadores, colectores, es ciencia. Y sí, porque... Mientras otro tema como arqueología de la dictadura... Sí, porque la distancia temporal ayuda a mantener este grado de tranquilidad y seguridad. El presente siempre parece como más contaminado, más comprometido, que demanda otro tipo de cosas. Entonces, acá realmente lo que hay que pensar es cómo se puede llegar a integrar esta temática en el mundo académico para que tenga legitimidad en esto y más gente se sienta alentada a participar en este tipo de proyectos. Y que no suceda únicamente que se desarrollan al margen de la academia, o sea, por iniciativas individuales de los investigadores o bien como organismos no gubernamentales, ¿no es cierto?, para mantenerse separado de las instancias estatales. Entonces, es necesario... Para no estar contaminado, digamos. Exactamente. Pero, por otro lado, tampoco tiene influencia en el sistema académico porque está afuera. Porque está afuera. Entonces, es necesario que el tema se inserte en las universidades, en los congresos, en las publicaciones científicas, en las publicaciones que tengan que ver con la difusión para un público más amplio. Y algo que quería decir con lo que estabas mencionando vos es el tema de las políticas para la memoria, ¿no? Que me pareció interesante. Lo que decía es que en algunos casos es más fácil poner a la gente a trabajar en un excentro clandestino de atención quizás que la búsqueda de los cuerpos, que en los escenarios no son siempre iguales. Y con esto lo que quería decir es que siempre parece más fácil, ¿no es cierto?, este tipo de salidas para un escenario político, poner una placa conmemoratoria, crear un espacio para la memoria que no tenga un impacto real, que hacer justicia. Entonces, creo que todos estos tipos de movimientos tienen que estar acompañados, estos discursos, con un compromiso ético, ¿no es cierto?, que es, de fondo, el de hacer justicia. Este es más difícil porque justamente a veces la situación política no permite eso. No contribuye. Bueno, de todas maneras, profesora Salerno, muchas gracias por participar en el programa, porque el tema es de mucha relevancia para todo el continente latinoamericano, en Brasil también, mucho, porque tenemos la Comisión de la Verdad ahora y tenemos mucha reflexión sobre discusión, incluso académica, sobre este tema y el rol de la arqueología en este contexto está todavía poco desarrollado, está poco profundizado. Así que muchas gracias por participar en el programa. No, muchas gracias a vos, Pedro. Este programa y todos los otros programas Diálogos sin Frontera están disponibles en el sitio de la Radio y Televisión Unicamp y también en el canal YouTube de la Radio y Televisión Unicamp. Y con eso invito a todos al próximo programa Diálogos sin Frontera. ¡Gracias!